Estas son las mañanitas que le canto a mi mamá La señora más bonita con un carácter genial Es buena y muy cariñosa cuando de buenas está Pero cuando se encabrona le da miedo a mi papá Ahora regañas por Facebook, te tenías que actualizar Y estoy en tus oraciones, pero ahora por WhatsApp Te quiero mucho aunque a veces me pegabas No te acuerdas Con la chancla o con el cinto O con lo que tuvieras más cerca Que te la pases de poca Madre, hoy te vamos a festejar Hoy no hagas nada en casa Ya mañana trabajas normal Hoy no hagas nada en casa Voy a hacer, voy al baño ahorita Cuando me portaba mal Yo no le diría a la gente Que ahora te las tienes que pintar Ahhhh No Blah 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 Gracias.